Dame más La luz le da brillo a mi ciudad Bajando en la carretera Mi refugio será tu saludado en el mar No importa si el muerto queda acá Dame más Yo nunca olvidé lo que pasó Dame más Aunque tu mamá no sepa bien quién sos Dame más Toda la noche te enteras Por mí dame más Bajando con el bebé de Rosemary Serás la nena malvada Vuela la que paga ese dolor Rana de los corazones De equipos que caerán por vos Dame más Antes que rinda la noche te espero Si caeré en mis vidrios sucios Tu luz le da brillo a mi ciudad Bajando en la carretera Mi refugio será tu salvación Dame más ¿Qué importa si el muerto queda acá? Dame más Antes que rinda la noche te espero Dame más Reina de los corazones Dame más Chica Chica De mis vicios sucios Dame más No importa si el muerto queda acá Dame más ¿Qué pasó? Aguanté una situación Cuando venís en picada Cuando venís en picada no te para nadie Cuando venís en picada no te para nadie Con suerte jugamos bien Jugamos los pases En equipo y nada Lo pudimos ganar Tuvimos la posibilidad de poder ganarlo Y nada Ojalá que sigamos así Se fueron muy efectivos Prácticamente todas las que tuvieron Las metieron Claro Sí, sí Bueno, ganamos un par Pero un par también que tuvimos Que no fue en Northside Que eran goles también Nada, por eso tenemos un buen equipo Y esperamos que sigamos así